La presión del Senado es un desgrado y un desgrado en la orilla del mar de Valdez. Así que estamos en un lugar donde nos va a hablar con Jesús. Después de la desgrada de Ángel. Vamos a citar el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos. A orilla del mar de Siberia, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, vamos a pescar. Le contestaré. También nosotros vamos contigo. Le contestaron a la barca, pero aquella noche no costaron nada. Cuando el alma recibió, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Le contestaron a la barca. El discípulo a quien Jesús amaba entonces, dice a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los discípulos volvieron a la barca, arrastrando la red con los peces, pues no necesitaba mucho de la tierra, sino unos doscientos colores. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas cartas y un pez, un pez, un pez, un pez. Diceles Jesús, traed algunos de los peces, que acabáis de pescar. Subióse en el pez, la vera tierra, llena de peces grandes, de hecho cincuenta y tal, y aún siendo tanto, no se rompió la red. Dice Jesús, venir y comer, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, de quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juárez, me amas más que esto, le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, y el Cristo de él, vuelve a decirle por segundo, Simón de Juárez, me amas más que esto, le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Montecuán, ¿me quieres? En verdad, en verdad, en verdad, te digo, cuando eras joven, tú mismo te tenías, que íbamos a donde querías. Pero ahora, cuando llegues al viejo, entenderás un mal y otro que se mirará, y te llevará a donde tú lo quieras. En esto indicaba la clase de muerte, con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, pues, acabamos de escuchar que van a venir todos. Nosotros estamos, claro que nos fuimos en un sitio que se llamaba Salida de Filipo, que mañana vamos a ir, allí donde Jesús dijo a Pedro que eres la roca, y sobre esa roca voy a visitar la iglesia. Este lugar tiene que ver más otra vez con la aparición del Señor, por tercera vez. Los discípulos de Dios, aquí en la orilla del mar. Y, por lo tanto, cuando nos habla el Juan, que Dios, que los judíos, que los judíos no les agradezcan, que los judíos no les agradezcan. Dice el Juan, que de eso no les agradezcan nada. Jesús, cuando ya preguntó a los discípulos, ha indicado algo, pero no es un mismo. Dice el Juan, que de eso no les agradezcan. Gracias. 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 Gracias.